Bueno, pues en el ánimo de toda la gente bonita que nos ve, el día de hoy vamos a tratar de explicar un poco de lo que se trata de esta música ribeña. La ejecuta un grupo de músicos, poetas. Cada poeta debe de venir, como decimos, bien preparado en diferentes temas, ya sea de política, de religión, problema social. Y también debe tener buena memoria, debe traer su libreta ya apuntadas por ahí, todas las cosas repentinas que le puedan suceder y saber contestar. Aquí se acostumbra a ser topadas. Las topadas son encuentros de dos poetas en donde por ahí escogen un tema o alguno de ellos le habla de un tema al otro y el otro le tiene que contestar con conocimiento de causa. En Europa se acostumbraba mucho lo que eran los juglares, que eran los comunicadores de las noticias. Aquí en México los poetas arribeños eran los noticiosos y siguen siendo todavía porque deben de saber sobre temas de actualidad, como ahora que ya México ha elegido un candidato, ahora deben de traer algo al respecto, también de algún acontecimiento que puede ser trágico o no, pero deben de tener conocimiento de todos ellos. Entonces, en una noche, a veces no alcanza la noche para poder explicar sobre los diferentes temas que ellos tratan, los poetas, ya al último, viene un espacio que se llama Bravata, es donde ahorita lo que acabamos de escuchar, de que se tiran unos a otros, a veces se hablan, se tratan a veces de muchas maneras, pero sin faltarse al respeto, todos lo deben de ir acomodando en sus composiciones para contestarle al otro. Y también los músicos por ahí tienen en diferentes tonos una competencia, sobre todo los violines, también deben de estar afinados en cierto tono para que el otro también se ajuste a ello. Bien, pues es algo de lo que podemos decir del día de hoy de los poetas que vienen desde Jichú, Guanajuato, los días del Real, son ellos los que han estado tocando y viene también de Jalpan de Serra, una parejita que ejecuta el baile arribeño. Vamos a preguntarles su nombre y la vestimenta que portan, vemos que es de la típica de acá, de la que se usa, pero nos explicas. Bueno, pues saludarles, mi nombre es Luis Manuel Baez Briseño, pues compartiendo con ustedes este espacio y principalmente lo que nos gusta y lo que nos une, que es la música, la poesía y sobre todo algo de las expresiones en Iberoamérica, que es el son arribeño, que también a través del baile, que es algo muy rico en lo que es Iberoamérica y propiamente nuestra región serrana. La vestimenta que traemos en esta ocasión, pues es a la usanza tradicional, propiamente la mujer se dedicaba a las labores del hogar y también de la cocina y del campo, como también el hombre y precisamente lo que porta Pamela en este caso, pues es una blusa tradicional con su falda, tiene un fondo, un delantal que precisamente las señoras usaban para darle uso en lo que es la cocina, pues obviamente el peinado que vemos así que las mujeres se arreglaban bonito, pues para cuando iban alguna guapangueada o alguna topada y pues propiamente los zapatos y el rebozo que no debe de faltar en una mujer para darle el toque femenino. Y bueno, pues el vestuario que yo porto en este momento, pues es, digamos, pues también es representativo de lo que es el hombre ranchero, sobre todo en los planos, en los huizachales, el hombre ranchero y el hombre campesino o el hombre que se dedica a la siembra, pues debe de portar su morral, debe de portar su riata, en algunos pues traen machete o traen su huíngaro y bueno, pues también el pantalón vaquero en este caso, pantalón de vestir, su huarache cerrado, su camisa pachuqueña o camisa charra y en este caso, pues el pañuelo a veces para secarse el sudor de las labores del campo y pues el sombrero. También, pues es propiamente una parte de la investigación que ha hecho y que ha contribuido también la maestra Aurora Zúñiga, que pues es promotora cultural y que es investigadora y pues nosotros nos basamos en las investigaciones y sobre todo, pues en la gente que porta esta ropa que es propiamente de la zona norte de Querétaro. Bien, pues hemos ya conocido también a la parejita que el día de hoy viene a ejecutar el zona ribeño de Jalpan, de Serra, Querétaro y conocimos algo de Arroyo Seco. Vamos a continuar con lo que son los días del Real con otra intervención. Es algo de lo que a grandes rasgos les podemos platicar a ustedes que nos sigue desde Arroyo Seco, Querétaro, para el mundo. Para todos ustedes que nos ven, un saludo, continuamos. Bueno, y como hace rato comentaba el profesor Tito, en el Huapango se abordan muchísimos temas, es un abanico muy amplio el que se tiene y desde los temas de actualidad, desde los temas de la tradición, los temas sociales, los temas políticos, pero también un tema muy importante que son las poesías de chiste y bueno, queremos compartir con ustedes una poesía pues de chiste a propósito de estos tiempos en los que ya pues casarse, digamos que al parecer ya pasó de moda y bueno, algunos desafortunados que ya no quisimos entrarle a la moda, ya se nos está pasando tantito el hervor, ya no estamos fermentando de más y ahí les va pues esta poesía de alguien que ya se está fermentando, hombre. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Aquí así como me ven ando rete preocupado Me dicen que estoy quedado, que ya se me pasó el tren que casi cumplo mi cien y no encuentro bailadora por eso mi pecho añora hallar por ahí mi costilla pa' sacudir la polilla Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Yo no ofrezco muchas cosas, nada más tengo un avión, cien carros, medio millón de hectáreas verdes y hermosas, veinte casas, treinta mozas y gente que al punto de hora rapidito, sin demora me da comida en la boca mi whisky con hielo y coca. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Ofrezco cuenta en el banco, sirvienta, carro, tarjeta, porque además de ser pueta endoso cheques en blanco, me mandé a hacer un tapanco de oro y plata y con aurora quien quiera hay computadora, masajista todo el día, helicóptero y tranvía. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. A la que se anime luego me la llevo y a Hawái, le pongo en el cel wifi y el Mercedes Benz le entrego, pero tampoco les ruego, es decir pa' pronto y llora, le pongo de embajadora donde quiera, soy magnate y le siembro un chilpayate. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Soy hombre trabajador, es mi hobby ser trovero. Yo soy fiel, guapo, sincero, fungí como senador, soy político y pastor, soy gente conocedora, persona trabajadora, fui accionista de la FIFA, pero no salgo ni en rifa. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Fui a parar con un chamán, dije es obra del demonio, le hice fiesta a San Antonio pa' traer cargo hasta imán, me vestí de superman, prendí incienso y veladora, fui a ver a una consultora, dijo está muy misterioso, pues que sea por mentiroso. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. Ando buscando señora porque ya me estoy quedando como el chinito milando y nomás no llega la hora. ¡Gracias! ¡Gracias! Pienso que estoy embrujado y no sé si es vacilón porque yo no me he casado ando con la apuración. Ya no sé qué más hacerme tantos remedios que he hecho pienso que estoy yo mal hecho que quisiera así ofrecerme y en este verso tejerme porque estoy muy asustado casi casi caducado porque ya se me va el tren y casi cumplo mi cien pienso que estoy embrujado. En fin, para todos terminar que otra cosa he de decirles por ahí quisiera pedirles me pudieran ayudar a una muchacha encontrar a quien robe el corazón para hacer la justación y pa' hacerla muy feliz aventarme si un tristriz no se crean que es vacilón. y yo aquí qué más les cuento hoy me encuentro en su lugar arroyo viene a florear con el sol y el firmamento y con la brisa del viento aquí estoy muy bien plantado muy sonriente emocionado pero como hice mención ando con la apuración neta que no me he casado no me he casado Para Cari y para Pablo Va este verso improvisado El guapango Está floreado A través de este vocablo Y hoy que gratitud entablo Con mi canto y trovación Hoy subrayo en el renglón Y otra vez es mencionado Porque yo no me he casado Ando con la apuración No me he casado No me he casado No me he casado Nuestra música es raíz Nuestra música es raíz Conectada al corazón Como mata de maíz Que florezca nuestro son No me he casado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!